Asesinaron a un prestamista de dinero en la colonia San Sebastián el Grande en Tlajomulco. Guardia Nocturna Con tres heridas penetrantes en el tórax ocasionadas con un arma blanca, fue como le dieron muerte a un hombre de 53 años de edad vecino de la colonia San Sebastián el Grande en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ocurrió dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Flor de Sauco en la calle Jacaranda, lugar donde el hombre, quien era conocido con el nombre de Martín, se encontraba en una de las habitaciones donde comúnmente utilizaba, para él los vecinos mencionan, se dedicaba al préstamo de dinero. Ahí fue atacado por un sujeto hasta ahora desconocido que tras herirlo oyó dejando un rastro de sangre tras haber forcejeado con su oponente. Los familiares, tras escuchar los gritos durante la pelea, corrieron inmediatamente hacia su habitación, encontrando al hombre desangrándose y finalmente murió en el lugar. Al arribo de las unidades de emergencia confirmaron el deceso, mientras los oficiales de la Policía Municipal trataban de localizar al causante, pero al momento no hay pistas, además de que aseguran, logró robarle el efectivo, cantidad que no ha sido declarada por las autoridades. Entre tanto, el cadáver será llevado hasta la morgue metropolitana para practicarle la necropsia que marca la ley. Mientras tanto, las investigaciones por parte de los agentes de la Fiscalía continuarán para tratar de dar con el responsable. Reportó, Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna.